Hola, mi nombre es Camila Vidal y soy profesional de la oficina Tenda Previene de la Ilustre Municipalidad de Gualañé. Hoy vamos a trabajar la actividad La Comunicación, en donde vamos a fortalecer la competencia de habilidades sociales, estableciendo y manteniendo relaciones sanas y gratificantes. Nos vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo lograr una comunicación efectiva? ¿Cómo lograr que mi mensaje llegue de una manera clara a mi interlocutor? ¿Cómo lograr un mayor dominio de mis habilidades comunicativas? Ahora van a realizar una rutina de ejercicios vocales. Van a imaginar que te han comido un limón entero muy amargo y que lo deben masticar por mucho rato. Pasen su lengua por fuera de los dientes y luego por dentro, repitiendo el ejercicio por 20 segundos. Ahora, ve a buscar un lápiz y ponlo entre los dientes delanteros y recita el siguiente texto. Para esto te recomendamos poner en pausa el video. A continuación, recita el mismo texto, pero ahora sin el lápiz en la boca. Ahora te invito a reflexionar en torno a las siguientes preguntas que hacen referencia a la actividad anterior. ¿Qué sentiste al hacer la actividad? ¿Viste un cambio al inicio y al final? ¿Cuando leíste el texto ya sin el lápiz, cambió algo? ¿Te ha pasado alguna vez que por falta de articulación o acentuación has entendido mal el mensaje? Cuando alguien habla muy apasionadamente sobre un tema, ¿te pasa que incluso puedes viajar con su discurso? Como ya lo hemos explicado, es importante el desplante que tengo a la hora de realizar un discurso, una conversación o una entrevista. Darle vida a las palabras, llenándolas de imágenes, colores, olores, para que el mensaje emitido sea significante para el receptor y pueda viajar con tu discurso. Las habilidades sociales nos ayudan a relacionarnos con los demás, integrarnos y comunicarnos de manera efectiva. Son muchas las facetas de la vida diaria en las que las habilidades sociales marcan la diferencia. Lo bueno es que todo lo que supongas ser una habilidad puede ser aprendida y desarrollada con la práctica. Te invitamos a que seas consciente en tu día a día de cómo hablas, de cómo te expresas, de cuánto articulas y de cómo puedes ir enriqueciendo tus habilidades sociales, como docente, como estudiante y como persona del Diario Vivir.